Para nadie es un secreto que mi hermana y yo tenemos una mascota que en ese momento se encuentra en Colombia No la trajimos acá a Canadá porque nos preocupaban tres factores inicialmente El primero, qué tan costoso nos iba a salir traerla El segundo, eso nos iba a complicar la búsqueda de vivienda acá o nos iba a incrementar el costo de la renta Y el tercero, pues ese sí es básicamente que esa gatita no se aguanta un trayecto Bogotá-Fusagasuga Ahora sí se va a aguantar un Bogotá-Vancouver Sin embargo, hay personas que sí se traen a su mascota, se traen a su compañero de vida, se traen a su apoyo emocional Y hoy acá en el canal vamos a tener invitadas a unas personas que nos van a compartir su experiencia y su perspectiva De cómo es vivir esto de traerse la mascota Solucionar algunas que otras dudas que ustedes puedan tener Y si están en esa decisión entre me llevo o no me llevo mi mascota, qué hago Cómo va a ser todo, más allá del precio y el costo Cómo es la experiencia Ustedes saben que a mí me gusta es la experiencia Bienvenidos a este nuevo video muchachos desde acá desde South Vancouver Ya estoy llegando a la casa de ellos Rueda intro Hola mi gente, ya estamos por acá Con las personas que nos van a compartir su experiencia Hola muchachos, ¿cómo están? ¿De dónde son ustedes? Bueno, mi nombre es Johanna Mi nombre es David Somos de Bogotá, Colombia Llegamos a Vancouver hace dos meses Exactamente Y viajaron con... Viajamos con nuestra amada perrita Perdona, Cravi Se fue y no nos quiso saludar Cravi, ven Ahí viene, ahí viene Ahí viene Lo obediente que es, ¿no? Desjuiciados no residen acá en Canadá Además que está ahí haciéndose la creída para el video Hola Cravi, hola ¿Qué se siente irse a otro país? Muchachos, entonces como les había comentado acá en la introducción del video Vamos a dividir esto en el antes, en el durante y en el después El antes sería como la decisión O sea, ustedes en algún momento, acá que los tengo a los dos Pensaron en dejarla Porque es lo que me pasó a mí con mi gata Bueno, con la gata de mi hermana que también es mía Nosotros dijimos, no, pues vamos, tanteamos y después si algo la traemos Pero esa sí quiero que me la respondan los dos ¿Listo? ¿En algún momento pensaron en dejarla? Primero mi esposa Yo nunca pensé en dejarla porque ella es, para mí es como mi bebé Entonces yo nunca pensé en dejarla Pero mi esposo sí me decía pues que esperáramos un tiempo para poder viajar con ella O sea, para que ella se quedara un tiempo en Colombia Y después la mandáramos por agencia Porque hay muchas agencias que traen a los perritos a varios lugares del mundo Ahora vamos con la opinión de David Lo que pasa es que hay que evaluar las posibilidades Nosotros nos salió el viaje muy encima Entonces tuvimos dos semanas para decidir todo Una opción era que se quedara Una opción era traerla con nosotros de una vez Y otra opción era por agencia Entonces yo le dije a mi esposa, ven, miremoslo y evaluemos las opciones Pero pues no, la mejor opción fue traerla y decidimos hacer las vueltas Y le salió todo bien Ya está por acá persiguiendo ardillas Ardillas, las ardillas Listo, entonces nos vamos como a esa primera parte que es el antes Para esta parte del antes la preparación y toda la investigación Y toda la información que supongo deberían recolectar para poder viajar con Cravi David nos va a contar un poco más acerca de eso Cómo se preparó, cómo investigó, por qué decidió hacerlo solo y por qué no lo hizo por la agencia Cuando evaluamos las opciones y traerla o no miramos pues los costos en cuanto a los tiquetes, las exigencias de la aerolínea Y lo evaluamos versus el costo de la agencia La agencia al final lo decimos porque era mucho tiempo El perro viajaba, duraba viajando mucho tiempo Esa incertidumbre de saber cómo estaba, cómo la están tratando Entonces, y era un costo elevado Sí Era, digamos que podíamos traerla con nosotros y no salía como por la mitad, por decirlo así Claro que eso depende a dónde va a viajar pues el animal Por eso descartamos la agencia Y los documentos lo importante es tener el carnet de vacunas de ya al día Su carnet de vacunas al día y que esté desparasitada tanto interna como externamente Desde que eso esté al día, el trámite se puede hacer en un día Nosotros en sí lo hicimos en una tarde O sea, hay alguna página, algún lugar donde ustedes le dan como ese checklist Necesitan esto, esto, esto para viajar ¿Eso estaba en la información de la aerolínea o dónde lo consiguieron? No, no estaba en la información de la aerolínea En la aerolínea nos especificaron, era el guacal, por ejemplo, el tamaño del guacal Que tenía que viajar por bodega Cuando empezamos a hacer la averiguación nos dimos cuenta Nosotros particularmente viajamos por el canal Entonces nos dijeron que al comprar el tiquete teníamos que llamar a la aerolínea Y comprarlo con ellos porque tenían que reservar el espacio de la mascota en el avión Porque solo, digamos, en un avión grande solo cabían cinco perritos O solo era el espacio de cinco perritos Ah, buen dato ese Sí No tenía ni idea Solo eso era el espacio Entonces si uno compraba el tiquete y no reservaba el espacio de la mascota, no viajaba Entonces cuando llamamos nos dieron las especificaciones del guacal Separamos el cupo de ella Y nos dijeron que teníamos que llevar un certificado de salud Y un certificado de rabia Por decirle así que no tuve de rabia De cualquier veterinario en inglés Y teníamos que llevarlo después al ICA Entonces cuando empezamos a hacer toda la investigación De qué exigencias, qué teníamos que llevar Si había alguna vacuna específica Porque dependiendo de los países piden algo como adicional Pues nos enteramos que en Canadá no, no piden nada adicional Las vacunas normales de Colombia Y tenía que estar cinco días antes de ese chequeo por parte del veterinario Cinco días antes desparasitada, tanto interna como externamente Entonces lo hicieron fue en ese orden después de que separaron el cupito El cupote Porque depende de quien pregunte Depende de quien pregunte Cualquier veterinario puede dar el certificado Lo importante es que esté en inglés Lo piden que sea en inglés Que te dé la copia de tu cédula Y la copia de la tarjeta profesional del veterinario Porque te piden esos documentos Este es como el primer documento Que es el certificado de rabia Está el nombre de nuestra perrita La edad, el color, la raza Y ese es el certificado que les explicaba de cuando fue desparasitada Esto es el primer documento El segundo documento es el certificado de salud Donde el veterinario, donde ustedes lo llevan, lo revisan Y ahí coloca, digamos, como las condiciones Las vacunas Acá colocó los datos de la mascota De las vacunas que tenía, lo normal Algo muy importante y es Salen muchas opciones, digamos, de dónde hacer ese examen La verdad, nosotros lo hicimos en Animals Sí Nos fue muy bien Nos atendieron súper bien Fue muy rápido Y nos dieron los documentos inmediatos Ok Y ahí salimos para el ICA Esto fue en la ciudad de Bogotá Esto fue en la ciudad de Bogotá Ellos tienen varios puntos Los pueden ubicar en la página Nosotros fuimos a un punto que quedaba en La Boyacá con Esperanza Súper bien La veterinaria súper, súper bien con nosotros Nos ayudó con los documentos Nos los entregó de una vez Porque teníamos afán Y de ahí nos fuimos para el ICA Que el ICA para personas que nos sigan de otros lados O de Colombia pero que no sepan Es Instituto Colombiano Agropecuario Entonces si vienen ustedes de otros países Como ya David lo mencionó Hay algunos países que seguramente sí les van a exigir otro tipo de vacuna O algún otro documento Y pues que el instituto se va a llamar diferente De cuartos países Exactamente Entonces lo que hicimos fue en el ICA Fue entregar los documentos Los mismos documentos que nos dieron en Animals Aproximadamente fueron 120 mil pesos Si mal no recuerdo Como les digo nos entregaban de una vez Llegamos al ICA Entregamos los documentos Pagamos Ahí se paga más o menos 30 mil pesos Aproximado Diez minutos Nos dieron este certificado Que es el más importante Todos hay que llevarlos Todos hay que llevarlos Pero es sin este documento Bueno sin ninguno de los documentos Pero este es como el que emite el país como tal La autoridad Para permitirnos la salida El título del documento es Certificado de Inspección Sanitaria de Animales Productos de Origen Animal y Biológicos Para que lo tengan en cuenta Y ahora que usted mencionó costos Eso de separar el cupo del animal ¿Cuánto cuesta? Un pasaje Es otra maleta ¿Es qué? ¿Cómo lo cobran por peso, tamaño? ¿Cómo funciona? Bueno depende Depende de la aerolínea Y digamos la recomendación Para las personas que vayan a viajar Es abríguelo con la aerolínea No con todas es lo mismo Sí Hay algunos perritos Que los dejan viajar en cabina En cabina Algunos que de pronto Si tienen certificado de apoyo emocional Sin importar la raza Sin importar el tamaño Dependiendo también Donde vayan a viajar A qué parte de Canadá Todo eso hay que averiguarlo muy bien A nosotros Por el tamaño de Cravi No nos dejaron viajar en cabina Nos dijeron que sí o sí era En bodega Entonces después de que Compramos los tiquetes Como llamábamos Nos dijeron que Teníamos derecho a tantas maletas Y teníamos que pagar El tiquete de Cravi Esta mascota Aparte pero eso lo pagamos En el aeropuerto No cuando compramos Nuestros tiquetes Ajá Cuando llegamos El día que presentamos Llegábamos al cauter Entregamos las maletas Y demás Ahí en ese momento pagamos Algunas aeroníes Permiten cambiar una maleta Por el Sí Por el Por el guacal Nosotros tenemos que pagar Lo adicional A nosotros personalmente Nos costó un millón Un millón Un millón de pesos Como el espacio De nuestra mascota De nuestra mascota Ok Está interesante Pero bueno Ahí tienen tarea Para que investiguen De acuerdo Por donde Allá No van a dejar A qué ciudad Tengo entendido O escuché alguna noticia De que ahorita En esta época de invierno No van a dejar viajar Mascotos Por lo menos acá Vancouver O en muchas ciudades De Canadá En bodega Pues por la temperatura Si es así O no es así No la verdad ¿No lo sabes? No, esos datos Mi esposa Ah, tú sí lo sabes Ah, bueno Sí, sí Ya ahorita vamos con ella Digamos que acá en ese punto Les quiero preguntar Antes de pasar al durante Cómo les fue con Cravi Saber un poco Cómo se prepararon Qué tipo de guacal consiguieron Tienen que tener Alguna especificación De material O de tamaño Comida Inicialmente Las especificaciones Del guacal Es dependiendo Del tamaño Del perrito El perrito Tiene que quedar de pie Cinco centímetros Del lomo Por decirlo así Ok Tiene que dar una vuelta Sin problema Y poder acostarse También sin problema Tiene que tener Algo donde pueda tomar agua El bebedero Y acomodarle el guacal Para que pueda ir Durante el trayecto Tomando su agüita Yo les recomiendo Que hablen con su veterinario Para que les recomiende O les sugiera Algún tipo de Goticas O alguna pasta Que le dé Como un tranquilizante Al perrito Porque pues sí Es un viaje largo Hasta Vancouver Y pues sí Obviamente Ellos se estresan No se ponen ansiosos Cada perrito Tiene su carácter A nosotros Nos aconsejaron Que le incluyéramos Como una cobija O algo O una prenda De nosotros Para que pues Estuviera oliendo Todo el tiempo Y nos sintiera Como que La abandonamos Sí Era más tranquila Cuando le compramos El guacal Le metíamos galletas En el guacal Para que ella misma Pues entrara Cuando entrara Le cerramos Como la puertica Para que se acoplara El guacal Y no fuera algo Completamente nuevo Para ello Así les recomiendo Que puedan comprar El guacal Con bastante tiempo De anticipación Para que ella Pueda empezar A olerlo A acostumbrarse A que entienda Que no es algo malo Sino que es Normal Que ella tiene ahí Su cobija Su cama Su comida Tiene premios Entonces para cuando Lleguen al aeropuerto No sea traumático Para ellos Listo Entonces ahora sí Nos vamos con Giovanna Solamente en el durante ¿Qué se ve? Gravi ¿Cómo lo perdió? Se nos perdió Ya la tira Se nos perdió Gravi Aquí pues Quiero que nos compartas Un poquito más Acerca de La llegada al aeropuerto Que si le revisaron Los documentos Que otras recomendaciones Le hicieron Si tuvieron escalas Pudieron ver a la mascota Tuvieron algún inconveniente Pues nosotros Cuando tomamos la decisión De viajar Con nuestra perrita Buscamos un vuelo Que fuera lo más directo posible Para que ella Pues no sufriera tanto Compramos un vuelo Que tenía escala En Toronto Cuando llegamos a Toronto Lo primero que hicimos Fue buscar a nuestra perrita Digamos que para los que viajan Con la perrita en bodega Los que pueden viajar Con su perrita en bodega Tienen que ir a buscarla En digamos que en el equipaje Oversize Ya fuimos a buscarla La sacamos del guacal Le dimos Le dimos Le dimos su agua Un poquito de comida La consentimos un poco Porque estaba muy inquieta Ya nuevamente Nos tocó volver a entregarla Junto con el equipaje Para el destino final Que era Vancouver Cuando llegamos a Vancouver Cuando llegamos a Vancouver Igual Tuvimos que ir a buscarla En el equipaje de Oversize Uno en los aeropuertos Puede sacar a los perritos del guacal Y tenerlos con la correa suelto Si les quieren dar una vuelta Si tienen una escala muy larga Y les da el tiempo Como para No sé Sacarla Para hacer sus necesidades O algo así Ajá Entonces pueden hacerlo sin problema Nos pidieron antes también De embarcarla Para el destino final Que era Vancouver Nos pidieron El certificado del ICA Y la carta del veterinario Sí Ellos revisaban eso Normalmente Normalmente también Le hacen un cobro Que son Me parece que 50 o 80 dólares Al llegar a Canadá Sin embargo Nosotros cuando llegamos No nos hicieron ese cobro Nos dijeron como no Y todos Hoy ningún perrito va a pagar Entonces nos dejaron ingresar Sin ningún problema Sin pagar nada Ah pero si Si lo hacen Normalmente si lo hacen Ah que No sé Nosotros estuvimos de buenas Y ese día no nos cobraron Ok Y también te quería preguntar Acerca de lo que le había preguntado Que en invierno No pueden viajar en bodega Y lo que tú me comentaste ahorita De que para algunas provincias De pronto Lo del chip Pues digamos que nosotros Estuvimos averiguando Porque si en temporada de invierno Los perritos Por las temperaturas De la cabina No pueden viajar En bodega Entonces Si no hay Hay restricciones Sin embargo Tengo entendido Que hay aerolíneas Que si lo permiten Porque Por ejemplo Como Air Canada Ellos tienen igual La cabina Digamos que con la temperatura Y el aire acondicionado Para que los perritos Puedan viajar Con la temperatura Normal Porque manejan La misma temperatura Que la cabina Sí Entonces Tienen que averiguar Con la aerolínea Porque hay Habían O aerolíneas Que si tienen la temperatura Para que los perritos Puedan viajar Entonces Para estar claros Porque yo dentro De mi ignorancia Yo pensaba que el perrito Iba con el resto de maletas Y no es así Según tengo entendido Entonces Es la bodega de maletas O sea De carga Hay otra Que es donde van los animales Y que otro tipo de cosas No sé Y está la cabina O sea No hay riesgo De que coloquen Un montón de maletas Encima del guacal Sí Es un espacio especial Para los perritos No es que los pongan Pues con la O sea Una maleta encima del guacal O algo así No Ellos tienen su espacio Especial Y pues obviamente Cada aerolínea Les da un trato especial A los animalitos Bueno y claro Y tiene sentido Porque también Por la presurización Del aire Exacto También son seres vivos Necesitan respirar Por favor Qué pasó Juliana Y Dios mío Exacto Entonces bueno Tienen que averiguar Directamente con cada aerolínea Nosotros nos pusimos En la tarea A llamar A preguntar Porque pues obviamente Son parte de nuestra familia Entonces uno no los va a poner En riesgo Con respecto al tema Del chip También depende De cada provincia Para Vancouver No están pidiendo Chip como de rastreo Entonces no hay necesidad De que se lo coloquen Sin embargo Cuando uno Pues ya está acá Tiene que sacar un papel Que nosotros no lo hemos hecho Porque los animalitos Desde que llegan acá Ya son residentes Permanentes Ellos no tienen que hacer No tienen que esperar No tienen que hacer Ningún trámite adicional Desde que llegan Los animalitos acá Ya son residentes Permanentes Si uno tiene que solicitar Un papel Que para ese papel Si piden el chip Pues digamos que Es un costo adicional Que vamos a tener nosotros acá Y pues obviamente Acá todo es un poco más caro Otro mito que hay Es que Todo el tema De las veterinarias Y eso acá Es un tema imposible De pagar Y no No realmente Es algo manejable Es algo que se puede hacer Entonces pues no No se desanimen En traer a sus mascotas De verdad Que acá es una compañía Increíble Entonces pues si Si lo pueden hacer Desde sus países Y tienen el tiempo De ponerle el chip Es mejor que lo Que lo hagan Directamente allá Pues que obviamente Es un poco más económico En el momento De que ustedes llegaron Al aeropuerto Sea en Bogotá O sea en Toronto ¿Vieron más animales? Sí Cuando estábamos embarcando Para Toronto Había otras dos personas Con perritos Digamos que Los otros Si tenían como Les estaban dando Sus goticas O sus pasticas Para que estuvieran Más tranquilos Nosotros no Íbamos preparados Pensamos que no lo iba a necesitar Porque ya estaba acoplada Al guacal Pero si lo necesitan Porque igual Ellos Es una experiencia Nueva para ellos Que se van A otro lugar Los dejan solos Están encerrados No están con nosotros Entonces Si estaban otros parritos Pero ellos si estaban Un poco más calmados Por sus goticas O sus pastas Ok ¿Y gaticos? No gaticos No vimos No vimos gaticos No Bueno Javi ¿Ya te suscriste al canal? Muy bien Muy bien Nos tocó entrarnos ¿Por qué se nos oscureció Acá? ¿Cuándo fue rápido? Cinco de la tarde Ya parece Las siete de la noche Pero solo es en esta época Tranquilos Me gustaría que nos compartieran Su experiencia Ya estando acá en Vancouver ¿Cómo fue buscar vivienda? ¿Tuvieron complicaciones? ¿Les han puesto problema? ¿Creen que se les incrementa El valor de arriendo Porque les acepten la mascota? Con la preocupación de venir a buscar Dónde vivir Y adicionarle que traemos una mascota Lo que hicimos fue contactar una agencia desde Colombia Entonces con esta agencia les pedimos Pues ayudarnos a encontrar un lugar Aclarándoles que teníamos una mascota Entonces sí sentimos que el valor de la renta Se incrementa Digamos Primero con una agencia Y segundo Cuando traes una mascota Una mascota Sí Con esta agencia pues les aclaramos Que queríamos un lugar Espacio Que aceptaran a la mascota Entonces Digamos Lo primero es Nosotros llegamos a casa de la cuarentena En un Airbnb Y el Airbnb decía Que no recibía mascotas Aclaraba no mascotas Sí Pero nos gustó el lugar Era digamos Con precio razonable Entonces le escribimos a la persona Le enviamos fotos de la mascota Le dijimos que Ella era una perra muy viciosa Enrenada Y nos aceptó O sea Le mintieron No, no, no No, entonces Entonces una recomendación ahí Es que También pueden No guiarse de la descripción Tanto de Airbnb O lugares que busque para rentar Que diga que no mascotas Y no de pronto Hablarle a la persona Escribirle Porque a veces Las personas Pues son comprensivos Con ese tema Y pues pueden Finalmente aceptarlos Ok No se pierde nada Con la serie de enteras Le escribimos a esta persona Y nos dejó Nos dejó quedar Sin problema Entonces de ahí Ya teníamos Ubicado el lugar Donde íbamos a estar Con la Digamos que con la agencia Llegamos A los dos días Ya nos llamaron Que Como darnos quejas Que cuando salimos Y la perrita quedó sola Que hacía mucho ruido Que se la pasaba ladrando Pero nosotros Se nos hizo muy raro Porque ya no es así No Se presentaron varios inconvenientes Con las Nosotros vivíamos en un basement Con las personas que vivían Como en la casa Con la agencia Nos cambió Nos cambiaron De lugar De vivienda En este momento Ya estamos Digamos que en el otro En otro lugar Que es este Que es este Que también la agencia Concibió ¿Consideran ustedes Que es difícil conseguir Para un lugar Que les acepte mascota? Digamos que todo Se trata de buscar Pero sí Es un poco más complicado Yo diría Que es como Un 60% Que sí Te aceptan Tu mascota Sin embargo Pues en ese 60% Las personas también Digamos que se restringen De muchas cosas Hay lugares donde Te aceptan Sí, pero con un gatito O sí Pero que el perrito Sea pequeño Y el otro 40% Es gente que definitivamente No le gustan las mascotas Y no reciben perritos Entonces pues Ni para qué intentarlo Pero en los lugares Que ustedes han visto Pet friendly ¿Qué características tienes? O sea ¿Es más común ver Apartamentos pet friendly O casas pet friendly O es igual Repartido Puede ser casa Puede ser apartamento Puede ser basement ¿Cómo son? Sí Pues la mayoría De lugares pet friendly Son basement Yo diría que es La mayoría Y los edificios Que son pet friendly Son más que nada Downtown Y en Surrey Es más fácil Conseguir un basement Que sea pet friendly A un apartamento Que sea pet friendly Tú nos querías contar También acerca De los costos Que dicen Que es demasiado costoso Tener acá la mascota Pues supongo Que ustedes ya han hecho Su primer mercadito De concentrado De golosinas ¿Cómo les va con eso? Bueno pues hay una parte Es que a nosotros Nos habían dicho Que el concentrado No lo dejan ingresar acá Sin embargo Nosotros Digamos que como precaución Le traemos Una porcióncita pequeña De comida Para darle en el avión En la escala Por si le daba hambre Y nos lo dejaron pasar Sin problema Entonces pues Sí Pueden hacer el intento De traer una porción De concentrado Acá Acá hay de todas De todas las marcas Hay pedigrí Que es como una De las más económicas Pero también Se encuentran comidas De salmón Etcétera Que son supremamente Costosas Entonces sí hay De todos los precios Pero sí El cuidado De hecho también acá Algo que no sabía Es que hay guarderías También para perritos También el tema Del veterinario No es tampoco Tan costoso Para poder ponerle Sus vacunas anuales Pues no es un tema Imposible de pagar No lo es No sé si quieran Agregar algo más Algún consejo Algo que quieran añadir O nos despedimos Ustedes miran Yo sigo órdenes Pues yo sí les recomiendo Que hagan todo el intento Por traer a sus mascotas Ellos pasen parte De la familia O en nuestro caso Pues ella es parte De nuestra familia Entonces no No los dejen No los regalen Si no hagan el intento De verdad De traerlos Buscando con tiempo Y demás Se puede hacer económico Entonces sí les recomendamos Que los traen Que no los dejen Y además que es un apoyo Emocional para cualquier persona O sea a veces Yo estoy en mi casa Y me hace falta migrar Yo diría Acá estaría acostada conmigo Viendo esta película Pero bueno Entonces muchachos Muchas gracias a ustedes Por compartirnos la experiencia Por mostrarnos Por compartirnos Su mascota Hermosa Ella Allá está Juiciosita Y por tomarse el tiempo De explicarle A otras personas Que vienen detrás Facilitarles el camino De cierta manera Entonces muchas gracias Nos despedimos Chao Chao Yo no lo do Yo no lo do Gracias.